Sin duda alguna el arco del país de Wano ha sido el más ambicioso que la obra ha tenido hasta el momento. Incluirnos revelaciones que cambian lo que dábamos por hecho antes de llegar hasta aquí, tener una guerra en la que participan tantos personajes principales y secundarios, además de también tener un caos desarrollándose fuera de las fronteras mientras todo esto sucede, hacen que solo por los resultados que deja para la obra este arco sea el más importante hasta ahora. No obstante esto no le hace el arco perfecto ni mucho menos, muchas cosas que se plantearon al momento de presentarnos lo terminaron siendo dejadas de lado. Por ejemplo se nos revela que el Kairoseki es originario de Wano, pero dentro del arco solo lo vemos utilizarse en las esposas que usan los prisioneros de Udon, y en un par de oportunidades como clavos para suprimir a los usuarios de frutas, todo esto a lo largo de más de 140 capítulos, tiempo suficiente para que se nos desarrollara un poquito más lo planteado. Pero hoy no venimos a hablar de clavitos y esposas, la verdadera razón por la que este arco jamás podría llegar a ser el mejor de One Piece hasta ahora es por el pésimo uso de la muerte como recurso narrativo que hubo en el mismo. Es bien sabido que a Oda le cuesta matar dentro de su obra, y esa es una de las características más llamativas de la misma, tanto para bien como para mal, pero de lejos las peores situaciones en las que esta característica ha hecho acto de presencia ha sido en Wano. Pero bueno, no hagamos la presentación más larga, tú puedes llamarme Napo y en esta oportunidad hablaremos de las muertes, específicamente en las de la guerra de Onigashima. Así que empecemos con el primer ejemplo. Abramos fuerte y vamos al grano. Luego de que le cortaron la cabeza en múltiples oportunidades, ya prácticamente a todos nos es indiferente lo que sea que haya terminado pasando con Orochi. Supuestamente Denjiro lo mató, pero ¿realmente como espectadores terminamos satisfechos con esa muerte? Estamos hablando de que uno de los principales responsables de las problemáticas más trágicas a las que los Muriwara se hayan enfrentado murió sin siquiera ser consciente de todo el daño que llegó a causar. Yo creo que las múltiples personas que fueron ejecutadas, todas las otras que murieron de hambre o enfermos gracias a la contaminación causada por las fábricas que éste construyó en el territorio que usurpó de una forma tan rastrera, entre muchas otras acciones completamente reprobables, son razones suficientes para que nosotros como espectadores hayamos podido presenciar un cierre para el personaje. Obviamente, la cadena de odio que empezó con el antiguo Daimyo Kurosumi que intentó envenenar al resto de sus semejantes y al abuelo de Oden no podía terminar con Hiyori de último eslabón al esta darle muerte. Pero yo creo que un buen cierre que pudiera haber tenido el asqueroso ese era morir luego de darse cuenta que el camino que tomó nunca fue el correcto, y que por mucho que haya logrado lo que se propuso, este nunca fue su objetivo realmente, sino el de alguien más que estuvo detrás de él manipulándole. También el hecho de que haya sido encarcelado hubiera sido una opción válida, y que se pudriera en la cárcel teniendo que vivir parte de las atrocidades que él mismo cometió por todo lo que le restara de vida. Pero luego de que la autora haya hecho tantos amagos de él muriendo, siento que sería traicionarnos un poco los lectores que al final terminara viviendo. Pero hablando de traicionar... Otro que actualmente tiene una situación bastante dudosa es Hawkins, y es que analizando lo que ocurrió luego de terminar la guerra, le vimos levantarse y dirigirse a donde estaba Drake, claro, ya sin un brazo. Había mucha gente que decía que producto a la hemorragia moriría, pero si el personaje hubiera tenido una hemorragia grave, que es lo lógico que suceda luego de que te corten un brazo, morirías a los minutos si no te aplicaran algún método para parar el sangrado, más o menos como pasó con Kiku. Pero no miento cuando digo que han pasado más de 20 capítulos luego de que el brazo del Supernova saliera volando. Yo creo que es tiempo suficiente para que, de tener una condición grave, haya muerto antes de que la guerra terminara. Además menciona ese 1% de probabilidades de vivir. No me gusta ser yo quien lo tenga que decir, pero Hawkins probablemente no muera. Ya que además de todos esos puntos aún tenemos esa dichosa habilidad que supuestamente tiene, que está muy rota y que nunca llegó a usar. Pero bueno, aquí hay una encrucijada, ya que si Oda no lo mata permitiría que le viéramos luego de tener un punto de inflexión, desarrollarse como personaje y quizás también emplear esa habilidad sin depender enteramente de la suerte para aplicarla. Pero sería otra no muerte más para el historial. Ahora si lo mata, veríamos que la guerra sí que tuvo una baja de peso para el futuro de la obra. Puesto que todos los miembros de la peor generación eran aspirantes a ser piratas de renombre y al ver que uno ya se queda en el camino le agregaría más realismo a la trama. Sin embargo, la contra es que esta muerte no tendría nada que ver a lo que estamos acostumbrados a ver en la obra. Ya que cuando Oda mata personajes, casi siempre le atribuye un sentido a sus muertes. Algún mensaje más allá del, mira qué peligrosa que fue esta situación. Y con Hawkins no me estaría demostrando nada más que el, debes elegir un bando correcto al cual atribuirle tu voluntad. Ya que si lo haces con los Mugiwara, como pasó con Law o Endres Rosa, todo bien. Pero si te equivocas, obviamente no habrá ningún tipo de redención. Pero ya si hablamos de muerte sin sentidos, pasemos a las bajas más trágicas que tuvo la alianza. Si había algo en lo que la comunidad de One Piece estaba de acuerdo, era que varias vainas rojas debían mudarse al cementerio de Ringo luego de la guerra. Y luego de que le hicieran frente a Kaido, todos esperábamos que, como mínimo, quienes se vistieran con el traje de madera, se fueran en el momento clímax del capítulo en donde sucediera. En el caso de Ashura Doji, murió justo en el capítulo 1008. Y esa entrega del manga, en vez de terminar con una de las dos grandes bajas que tendría la alianza al acabar la guerra, pues tiene como final la revelación de la forma híbrida de Kaido. Haciendo así que la atención de los lectores del capítulo se centre en este último acontecimiento y no en uno de los actos de nobleza más grandes que vimos en Onigashima. El de la redención de un personaje que, en su momento, perdió la fe tras mantenerse firmemente en contra de la dictadura que secuestró la libertad de su país. Yo siempre decía que si alguien tenía méritos para ver el amanecer en las tierras de Wano luego de la guerra, eran Ashura y Denjiro. Porque ambos, a su manera, se tuvieron que resignar a ver cómo el país por el que luchó su líder iba deteriorándose poco a poco mientras esperaban que la profecía se cumpliera. Pero bueno, al parecer a Oda no le gustan los gorditos. Sin embargo, algo que es un hecho que sí le gustaría es que le des like a este video y te suscribas al canal, ya que eso me ayudó muchísimo. Pero volviendo al tema, Ashura no es el único que tuvo una muerte sin trascendencia, ya que en este pack también incluimos a Iso, quien terminó dando su vida al enfrentarse contra el CP0 para impedir que estos fueran tras los Mugiwara. Sin embargo, al igual que su compañero, este tampoco tendría una muerte relevante, puesto que ocurrió en el mismo capítulo donde, luego de que viéramos cómo cayó para no volverse a levantar, también vemos cómo Kaido se entera que Big Mom fue derrotada y a Luffy usando su forma Snake Man para agredirle. Algo que claramente también le resta importancia a un acontecimiento que, ya en sí mismo, tuvo muy poca, porque posterior a su caída, el otro miembro del CP0 recibe la orden de darle muerte a Luffy. Y si eso te parece poco, luego está una de las peores basuriadas que he visto en cualquier manga que haya leído. Cuando se nos confirma que ambos vainas fallecieron, muchos esperábamos ver la reacción de Kiku, ya que, bueno, al final era su hermano. En teoría tendría que haber sido la que más sufriera por alguna de esas dos bajas. Pero nos quedaríamos con las ganas, porque en ese último capítulo le vemos, sí, pero muy contenta de bañarse con las mujeres. Narrativamente Kiku no tuvo un duelo. Incluso el fandom sufrió muchísimo más de la muerte de su hermano, a pesar de que este era un personaje terciario. Kikunoyo de la nieve persistente, ni aunque aún conservaras tus dos brazos, habrías podido recoger la dignidad que se te cayó por ser tan mala hermana. Pero bueno, pasemos al siguiente. ¡Ah! Pero mira a quien tenemos aquí. Resulta que Kiku también tuvo un momento espectacular donde supuestamente moría. Y la verdad este es de los que más rabia me dan. Kiku, yo me conmoví con la que hubiera sido la muerte más trascendental de la guerra. O sea, la tuya. Fuiste noble hasta el final. Quizás no tanto con tu hermano, pero tanto como para no ser capaz de herir de gravedad a quien considerabas tu compañero. Pero corriste con el trágico destino de verte envuelta en una guerra. Tus manos no estaban hechas para matar. Estaban hechas para hacer el bien. Y aún así luchaste como una guerrera formidable. Aportando tu granito de arena para la derrota del enemigo más grande hasta ahora. Y dejándonos una viñeta muy conmovedora de lo que sería el resultado más amargo de la victoria. ¡Pero no moriste! Tu autor no te mató porque, bueno, era más importante dibujar una viñeta que te hacía quedar como una hermana bastante cuestionable. Solo para dejar en claro lo que ya todos habíamos asimilado. Pero bueno, pasemos al último de la lista. Hyogoro de la Flor es un personaje bastante relevante en el arco. Gracias a él, Luffy aprendió a usar el Ryou, o Haki de Armadura Avanzado. Y durante la guerra sirvió como ese estandarte que lideraba la división de los Yakuza y samuráis de la alianza que lucharon en el Life Flur. Pero sin duda el punto más alto en el que le vimos fue cuando le infectaron con el virus de hielo hecho por Queen. Estando en esa condición, el personaje sacó a relucir esa voluntad gigantesca para retrasar los efectos del virus en su mente, regresando a su forma de samurái gordi bueno en el proceso. La cual le sirvió para bajarse a prácticamente todos los integrantes del Oniwabanshu y del Mimawarigumi, dando todo de sí en el poco tiempo que le quedaba para redimirse por no haber ayudado a Oden cuando se enfrentó a Kaido. Sin duda hubiera sido una muerte bastante memorable, un samurái dando su vida en pro de la libertad de su país. Pero bueno, aparece Chopper justo a tiempo para evitar que el viejito descanse en paz con la cura para el virus. Esto hubiera sido bueno de no ser porque el cliffhanger del capítulo anterior daba a entender que el personaje estaba en sus últimos momentos de vida. Algo que les recuerdo no tuvieron quienes sí terminaron muriendo. Además de que de haber muerto hubiera sido un punto de inflexión para Chopper, ya que, si me permiten la suposición, creo que la primera muerte de un paciente marca un antes y un después en la carrera de un médico. Por no decir que en ese mismo arco estaba otro personaje que compartía profesión y que también tenía mucha experiencia en el tema de salir adelante tras una muerte. Marco le podía haber ayudado a superar esa situación hipotética, ya sea durante o luego de que la guerra terminara. Pero bueno, era mejor mantener vivo a Hyogoro para que vea el amanecer y le enseñe Ryou a... Tama, supongo. Y bueno, me refería a todo esto cuando hablaba de que, al menos para mí, este arco es de lejos el peor en cuanto al uso de la muerte como recurso narrativo. Prácticamente todas las bajas que no sucedieron fueron baits bastante poco convincentes o, como mínimo, momentos que intentaron emular una situación de peligro que realmente nunca existió dentro del domo de la calavera. Además de que, si contamos, las que sí terminaron siendo las muertes del arco carecieron de sentido narrativo y peso en el argumento. Prácticamente nadie se las creyó en el momento en el que las leímos y eso es en parte porque el meme de que Oda no mata a nadie es real. Claro, esto es una media verdad, porque al menos cuando sí lo hacía había un sentido detrás, una importancia y una trascendencia que se mantenían, ya que éstas generaban en sus dolientes un compromiso personal, crecimiento individual o inculcaban valores en los personajes a los que les afectaban. Y esa era la marca de Oda, no matar a menos que las muertes fueran realmente importantes para alguien dentro de la obra. Eso se debía respetar, porque cada autor tiene su forma de emplear el recurso. Togashi, por ejemplo, lo usa para demostrar el peligro en las situaciones, Kishimoto para marcar un antes y un después en otros personajes, e Izayama para demostrar que su obra tiene las muertes menos relevantes que he visto. Sin embargo, a pesar de que cada uno tiene su forma y se le debe juzgar con los parámetros que ellos mismos establecen a través de sus respectivas narrativas, en el momento en el que no son fieles a dichos parámetros deben ser criticados. Porque no es que nos estén traicionando a nosotros los lectores, sino a ellos mismos como autores. La forma en la que Oda mata en Onigashima no fue a la que estábamos acostumbrados, se sintió más bien como si todas esas situaciones hubieran sido escritas por cualquier mangaka mediocre del montón. En fin, con esto no quiero decir que el arco sea una mierda ni mucho menos. Déjame un emoji de dragoncito en los comentarios si quieres que hable de las cosas que sí me gustaron del arco de Wano, ya que este me encantó realmente. Hace poco también hice un análisis bastante interesante de la situación actual de los spoilers en la comunidad de One Piece, y te lo dejaré por aquí para que lo veas. Sin nada más que decir, tú puedes llamarme Napo y nos vemos en el siguiente video.